¡Gracias! ¿Va a ser parte de lo que haya para mostrar en cuanto a cultura sindical y alguna forma de llegar hacia la cultura popular desde lo que haya que mostrar de los sindicatos? Sí, ¿va a estar participando de esto, Marcelo? Sí, exactamente. Hoy están todos invitados. Es a las 20 horas en El Solar. Van a estar presentando una galería de fotos con los movimientos que hemos hecho a través de la cultura sindical. Bueno, es una invitación que es por demás de válida desde el punto de vista de que alguna... Venimos hablando incluso de lo que se puede llegar a enriquecer y decir con imágenes a través de la lente de una cámara y en este caso los distintos gremios que ustedes veían allí que van a participar, incluidos SIP, seguramente tienen cosas para decir en ese sentido. Pero no es la única novedad que trae desde SIP, Marcelo, sino también... Vamos a retomar algo que en el diálogo anterior con la gente de SIP se había anunciado y que tenía que ver con la posibilidad de que los trabajadores nucleados en este gremio tengan obra social. Hay un anuncio positivo en ese sentido, Marcelo. Sí, realmente ya está dado, se hizo un convenio con la obra social sindical que os pedí, que es de UTEDI. Es una obra social sindical a nivel nacional. Así que los afiliados ya cuentan con una obra social, el mismo afiliado y su familia. Con lo cual cualquier tipo de interacción que quieran llevar allí adelante pueden presentarse en los locales que sean de hospedic o bien sacarse dudas en el gremio. Sí, acercarse a Eva Perón 2778, que está el sindicato del SIP. Ahí le otorgamos lo que es la información que tienen que presentar para hacer el traspaso de obra social. Y lo llevamos para que ellos hablen con la gente que hace el traspaso de obra social. Y en estos tiempos tan críticos, por llamarlo de alguna forma, el hecho de contar con una obra social es sumamente importante para cualquier trabajador. Sí, es un logro muy importante para el sindicato y toda su gente, a través del secretario general Federico Galeano, que tuvieron conversación y se logró este gran logro. Para todos los afiliados que no tenían obra social. Siempre contaban con una prepaga. Claro, claro que no es la misma situación de alguna forma. La prepaga, más allá de atender conceptos que tienen que ver con salud, generalmente tiene una orientación mucho más empresarial. No es lo mismo que contar con una obra social gremial en este punto de vista. Y también habla, supongo, de la posibilidad que abrió justamente UTEDIC de decirle a otro gremio, compartan estos servicios. Sí, la verdad que sí. Agradecemos también a ellos por confiar en nosotros y de sumar una nueva familia. Una consulta que no tiene que ver con estos temas, pero me imagino que debe ser consulta diaria de lo que pasa con el gremio. ¿Hay trabajadores que están manifestando, digamos, dificultades en estos momentos? Sí. El trabajador de... ¿Cómo es? Vigilador que tiene ya cuando entran a trabajar cuentan con una obra social que siempre estuvo cortada. Por eso hasta el día de hoy hay muchos que tienen esa obra social y no se tienen que ir a un hospital a hacerse atender. Siendo que todos los meses les van descontando por esa obra social que probablemente, claro, está cortada. Estaban pagando por un servicio que no podían tener, de alguna forma. Exacto. Entonces nosotros el compromiso fue lograr, el logro que tuvimos, hablar con una obra social que confía en nosotros y establecerle a los vigiladores que pueden contar con una obra social. Es a nivel nacional. Seguro. Donde vayan se pueden atender. Perfecto. Reiteramos la dirección del gremio... El sindicato es Eva Perón 2778. 2778. El teléfono es 155-401-311. Muy bien. Cualquier duda en ese sentido, ustedes habitualmente ven nuestra cartelera y seguramente allí también pueden establecer contacto en ese sentido. Cualquier inquietud que les provoquen, allí está justamente Eva Perón 2778, lo que dijo Marcelo. Y también el contacto es 342-540-311. 40-1311. Es una buena forma de establecer contacto con el gremio de los vigiladores. Si de alguna forma también sacarse algunas dudas respecto de su trabajo, de alguna duda de precariedad laboral que puedan llegar a tener. Y si sos un trabajador que no está registrado, si sos un trabajador que de alguna forma tiene ciertas dudas sobre, por ejemplo, liquidación de sueldos. Pueden ir, pueden presentarse en el gremio y de esa forma sacarse dudas. Marcelo, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Marcelo Servidio con nosotros, delegado regional de SIP, dándonos a conocer una invitación que tiene que ver con una muestra fotográfica hoy en el Solar de las Artes a partir de las 20. Y también de esta buena noticia para todos los trabajadores que ya pueden contar con los servicios de una obra social a nivel nacional.